¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esta, mi... ¡Que bueno! ¡Qué bonita del dióso! Speaker 1 No, no, te lo digo serio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Toma bien! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias, marquero. Gracias, marquero. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Paco, medio! ¡Solo! 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 ¡Paco! ¡Vuelta! ¡Solo! ¡Paco, solo! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! 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 ¡Fet 찬os que es el automóvil! ¡Bien con Su Heroin! ¡Farante targeted! ¡Farante 000... ¡ sudah! ¡G elections! Bien, 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 bien. Bien, 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 dale, eh. Gordo, atento, gordo, atento, dale. Gordo, atento, gordo, atento. ¿Pueden calmar un poco? Porque hay uno que está bufiendo. Cármense un poco, les aviso. ¡Seu, se gana el corto! ¡Listo! ¡Distancia, distancia! ¡Va a la edific! ¡Paco! ¡Ay, mole, perdón! ¡No, vale, vale! ¡Combate, combate, combate! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Arriba, salga, dale! ¡Tratilo, pienso, tranquilo! ¡Oye, dale, dale! ¡Engranar, dale! ¡Ey, puede! ¡Combate, incantible! ¡Tocas, frío! ¡Ah! ¡Eh, fútbol! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, fútbol! ¡Ahí, fútbol! ¡Ahí, fútbol, ahí! ¡Combate, fútbol! ¡Combate! ¡Muchas dificiladores! ¡Está solo! ¡Aquí, ¡no! ¡Me tähän! ¡Eh! Tranquilo. Tengo miedo. ¿Titan? ¿Tranquilo? 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 ¡Ven! ¡HIGH! ¡Bien! Guilherme ¿Aí Paco, ahí? Ok. ¡Tocan ahora! ¡Boludo! ¡El equipo bien España! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡España! ¡España! ¡Esperata! No puede hacer cambio, juez! ¡No puede hacer cambio, juez! ¡No puede hacer cambio! ¡No puede hacer cambio! ¡No puede hacer cambio! No puede hacer cambio, juez. ¡No puede hacer cambio! ¡No puede hacer... ¡Sí, tiene que tener la pelota para hacer cambio! No sabía, no sabía, mala mía, mala mía, no sabía. Pero son referidos acá, Rey. No sabía la regla de acá. 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 ¡No sabía la regla de acá! No sabía, no sabía la regla de acá. Acomódense, acomódense. ¡Llévatelo, pico! Llévatelo. Es diestro, es diestro Ya está, ya está Ipi, uno atrás cruzo, Ipi Vole, acomodate mole Sacalo ahí, Ipi, sacalo ahí, empujalo, sacalo Ipito Buená Dale, dale, dale Ahí, ahí Ahí, ahí Buená Arco No, 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 se cubre bien Arco Buená, Ipi Ipi, bien, Ipi Ipi, está muy sólido, amor, me encanta, dale Buená Ay, ahí Ahí, ahí Buená ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, esa, dale, esa, dale! ¡Ahí, dale, ahí! ¡Ahí, girar! ¡Cambio, rompe, cambio! ¡Cambio! ¡Vamos, toro, eh! ¡Dale, Toribio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, puede, dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toro! ¡Vamos, toro, eh! ¡Toro! ¡Suro, eh, sur! ¡Vamos, vamos, wea! ¡Andá, vizca, andá! ¡Sali, toro, salí un poco, salí un poco! ¡Llevalo adelante, toro! ¡Llevalo arriba, llévalo arriba! ¡Salvo, salvo! ¡Garado! ¡Mirá más, poro! ¡Foro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va vuelta, vale, vuelta! ¡Ifi, tu línea, ahí, pi! ¡Ey, poro! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eh! ¡Visto, listo, cuero! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Ipi! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Jurdo! ¡Vamos! ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos! ¡Gosto! ¡Bien, Polen! ¡Bien, Polen! ¡Bien, Polen! ¡Bien, Polen! ¡Tev Indira, bien! ¡Bien, Panun! ¡Tec Чrang! ¡Bien, Polen! El regalo, es uno con uno, dale. No, 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 ahí, 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 ahí. Adelante de la pelota. La misma etapa. Es el peor al otro lado, ahora. Es el peor al otro lado, juez. Es el peor al otro lado. Dale, vizca, dale, vizca, saquen. Bien, bien, no comés. No comés, no comés. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sacá los goles! Es shape, es. ¡Fue! ¡Pipi! ¡Adelante, si no vos, Pecha! ¡Ey, ey! ¡El cambio es callao! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡El surdo! ¡El diestro! ¡Chico! ¡Una c***a! ¡Fuey! 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 Y los amarillos anteriores tendrían que estar ganándose él. ¡Fuey! 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 y 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 la marca, dale vamos, vamos mirá, te parece el Paco, el 8 ahí, pi ay, que bueno salgamos Paco llávalo arriba, Toro llávalo arriba vas a ir al mismo lado que Paco vamos, Paco Toro, ganado tiré, tiré traigo, traigo, traigo traigo, traigo chico, chico, vení a donde vas chico 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 ¡Fuera, gordo! ¡Sei, sei! ¿Qué quiere decir ahí? Fuera. ¡Se quedó abajo. Ahí va el suelo. ago general. ¡Ale, dale! ¡Toma el suelo! ¡Toma los patates,oma las patates! ¡Dale! ¡Toma tu, ya fuese esta la treba, ¿está? Gracias. 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 ¡Gol! 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 La duda, si era distancia y sin distancia, ¿no? Vamos, ya vamos. Gracias.